¡Muy buenas familias! Bienvenidos un día más aquí a Cómetelo a vuestra casa, Canal Sur y a vuestra cocina. ¡Cómetelo! Fijaros, hoy tenemos un ingrediente que está considerado como la superfruta por las numerosas cualidades que tiene. ¿Cuál es? ¡Vamos a verlo! El arándano. Fijaros qué pinta. ¡Dulce, dulce! Hasta me voy a comer uno. Me chifla. Y tiene muchas cualidades, pero cada día se le están descubriendo más cualidades. De hecho, un 1% aumenta su producción todos los años. Fijaros. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cocinar un lomo de buey con salsa de arándano. Pero antes de nada, ya sabéis, como es costumbre aquí en Cómetelo, nos vamos a conocer la procedencia de este maravilloso producto, el arándano. Y nos vamos a un sitio muy relacionado con el descubrimiento de América, provincia de Huelva, Moguer. Las características medioambientales de Moguer, con muchas horas de sol y su cercanía a la costa, dan como resultado una suavidad de temperaturas que propician la calidad de sus frutas. Al igual que otros municipios de la comarca, Moguer ha visto incrementada su actividad productiva con la implantación del cultivo de fresas y fresones en los años 80. A mediados de los años 90, los agricultores de la provincia comienzan a estudiar la introducción del arándano como una fuente de diversificación de cultivos más tradicionales, representando hoy una alternativa que ha generado buenas perspectivas económicas. Tras más de dos décadas dedicados a la siembra, recolección y comercialización de clementinas, fresas y frambuesas, esta empresa familiar ha centrado gran parte de su producción agrícola al arándano. Estas vallas, que forman parte del grupo conocido como frutos del bosque o berries, tienen muy bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de carbono, son muy ricos en vitamina C y siendo además una buena fuente de fibra. Su utilización en la cocina no solo se limita a recetas de repostería, sino que cada vez es más utilizado como base de salsas y vinagretas a las que aporta un sabor muy peculiar. De hecho, hoy vamos a cocinar una salsa de arándano. Es un producto que, digamos, es muy versátil. Podemos usarlo para postre, para salsa, para relleno, para hacer magdalena. Tiene muchas utilidades, pero hoy aquí, como acabo de decir, una salsa. Vemos los ingredientes y empezamos. Arándanos, caldo de carne, azúcar, entrecots, jamón, queso, mantequilla, brandy, harina, huevos y tomate frito. Y como suelo decir, ya estoy tardando en ponerme a cocinar. Lo primero que vamos a hacer hoy, haceros una idea. Vamos a dibujarnos mejor el plato en la cabeza un momento. Mirad, tenemos una carne, tenemos una salsa, que es la salsa de arándano, y tenemos una guarnición. Pues la guarnición, en este caso, es lo que más tiempo nos va a llevar, porque vamos a hacer unos pasteles de tomate y queso. Es una especie de soufflé, pero no va a subir como un soufflé. Por lo tanto, si requiere horno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atacarle primero a la guarnición. Y una vez que la guarnición la tenemos en el horno, ya seguimos con el resto de la receta, que requiere menos tiempo. Y vamos a ver, porque hoy, yo estoy de que de vez en cuando le pongo apodos a los capotes que tengo aquí. Y acabo de ver, con el rabillo del ojo, el capote. Y este es mi famoso capote corbata. Que ya os preguntaréis por qué. ¡Mi capote corbata! ¡Qué bonito! Así, ¿eh? Vamos a ponerlo bien. Así. ¿Qué tal, eh? ¿Guapo? Pues con este pedazo de capote, tengo mi capoteazo y nos ponemos. ¡Y, importante el saltito! ¡Y, vamos a empezar! Vámonos. Os decía, un pastel muy sencillo, veréis. ¡Facilísimo, facilísimo! Una sartén que vamos a poner al fuego para que se vaya calentando. Aquí un poquito. La ponemos y directamente, mirad, mientras se va calentando, vamos a añadir mantequilla. Aproximadamente tres cucharadas generosas de mantequilla. Si no tenéis una barrita, cucharadas, tres cucharadas. Mientras se derrite la mantequilla que la tenemos al fuego, los pasteles van a ir al baño María. Entonces yo os voy a dar un consejo. Mirad, aquí los tenemos. Si hacemos los pasteles, rellenamos los moldes, rellenamos el recipiente con agua y lo metemos al horno, el agua suele estar fría. Entonces, muchas veces decimos, esto toma unos 20 minutos, tarda. Pues, si tarda 20 minutos, con el agua fría no va a tardar más tiempo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Le vamos ganando tiempo al tiempo, lo lleno de agua y esto ya lo pongo en el horno. De manera que cuando introduzcamos ahí nuestros pasteles, pues el agua, aquí, con esto es suficiente. Yo creo que el pastel un poquito menos. Vaya, sé que al hervir el agua, si llega a hervir, entre dentro de lo que son los moldes. Y voy ganándole tiempo al tiempo. Esto, con todas las elaboraciones que hagáis, siempre que vayan al baño María, os lo aconsejo. Y es una forma de ganar tiempo, que también, ya sabéis, en la cocina suelo decir que no perdemos tiempo, invertimos. Pero también a veces hay que invertir menos tiempo posible. Bueno, mantequilla vemos que se está derritiendo ya. La cantidad que vamos a poner de harina con respecto a esa mantequilla. Van a ser tres cucharadas. Pero antes, lo que vamos a hacer es los moldes los vamos a engrasar. Y vamos a engrasarlo muy fácil. Mirad, como se está derritiendo la mantequilla, aquí tengo la brocha, aprovecho. Mojamos la brocha de la mantequilla derretida. Y extendemos bien por los moldes. Y vamos ganando tiempo siempre. ¿Que no tenéis la mantequilla derretida? Pues, un poquito en el microondas, nada, un segundito. Os la dejáis a temperatura ambiente y ya queda bien. Aquí, es importante por estos bordes darle bien, que quede bien, ahí. Aquí otro poquito. Y ahora ya sabéis que cuando le pongo mantequilla hago un truco para que no seque la mantequilla, que es este. Mirad que sencillo. Ahora, ese chorrito de aceite va a impedir que la mantequilla se nos queme. Damos aquí. Bien, bien por los lados hay que darle. Y el arándano está considerado por muchos como la fruta más antigua conocida. ¿Se cree o no? Se cree. Hay constancia, ya dibujo en el Neolítico, de recolección de arándanos silvestres. Incluso era típico en los monasterios de la Edad Media, en los patios de los monasterios, se plantaban porque se creían que eran muy buenos para la salud, los arándanos. Bueno, seguimos. Y os sigo contando más historias. Los griegos lo llamaban sangre de titanes al arándano. Mirad, una cucharada, así, normalita, dos, tres y cuatro cucharadas de harina. Os decía, los griegos lo llamaban sangre de titanes. Incluso hay una historia muy bonita de los arándanos. Hay una isla llamada, con un nombre así, a ver si lo digo más o menos, que es Terchelin. Qué bien me ha quedado, lo repito, Terchelin. Y entonces la isla esta es muy famosa hoy en día por sus arándanos. Pues fijaros qué curioso, que el arándano llegó de forma accidental. Hubo un naufragio y entonces había un barril lleno de arándanos. Llegó el arándano y estaban los habitantes, lo que eran los indígenas de la isla, abrieron el barril y dijeron, ¿esto qué es? Y tiraron el barril. Y entonces cayó en la tierra y el arándano dijo, ¡ay, qué gusto estoy yo en esta islita! ¡Oh, aquí me encanta, aquí voy a crecer yo! Y que empezaron a crecer los arándanos silvestres. Pero llegó por casualidad. Como tantas cosas en la gastronomía a veces surgen por accidente. Y entonces, hoy en día son muy conocidos los arándanos de allí, fijaros. Bueno, la mantequilla con la harina. Esto es lo que se llama un rux en cocina. Sencillo, una grasa, que en este caso mantequilla, o si queréis más ligero, margarina y harina. Le vamos a añadir, mirad, una taza de tomate frito. Aquí. Vamos a mezclarlo bien. Aquí bajamos el fuego un poquito. Ahora se nos va a ir espesando, al aportar la humedad, como si hiciéramos una bechamel, pero en lugar de leche le estamos poniendo el tomate. Espesa, espesa, espesa. Ahí. Aquí. Y ahora, directamente, le añadimos la misma cantidad de tomate, aproximadamente, que le hemos puesto, pues de queso rallado. Podéis usar, en este caso estamos usando un queso mozzarella, pero podéis usar un buen queso de oveja, un queso tierno, un queso de cabra. Ahí ya os dejo un poquito a la lección de cada uno. Famosa frase ya, cómetelo a un mundo libre. El queso que más os guste, que os ha sobrado, que habéis... Yo siempre lo digo, han venido los invitados, le hemos puesto taquitos de queso, y resulta que le han atacado más al jamón y al embutido que al queso. Bueno, pues el queso que nos ha sobrado, aquí. Y ahora mirad, sal, pimienta, muy sencillo, su toque de sal, su toque de pimienta, y si queréis aquí, ya es opcional, le podéis poner un poquito de albahaca, un poco de una hierba aromática. Bueno, apagamos fuego y vamos a apartar las cosas. Aquí, vamos a ver, bol y bol. Me hacen falta que vamos a hacer ahora nuestro pastel aquí. Mirad, apartamos aquí. Ahí. Sencillo. Yo creo que hasta el momento va muy bien. Mezclamos aquí, que se derrita el queso, y ahora lo vamos a dar aquí, que se vaya atemperando. Aquí, la varilla la vamos a usar ahora. Y mirad, voy a preparar ya lo que son los moldes. Hacemos así, echamos harina, y mirad qué fácil, le voy dando vueltas así. Y ya tenemos engrasados los moldes. ¿Qué queréis hacer lo más rápido? Os ponéis los moldes así, en fila, y vais engrasando y directamente la harina que cae la vais echando de uno a otro. Esto, hombre, cuando hay que hacer cuatro, pero cuando en un restaurante tienes que hacer, pues imaginaros, a lo mejor hay que hacer 50 moldecitos, pues entonces ahorra mucho tiempo. Esto aquí, que caiga bien la harina, y este, que es el último, de aquí. Aquí. Esto es una forma después para que no se adhiera mucho. Aunque lo vamos a servir aquí, si queréis, cabe la posibilidad de volcarlo, y entonces queda como si fuera un flan. Pero en ese caso, os aconsejo que compréis estos moldes que venden que son como de papel de aluminio, que son de usar y tirar, y ya directamente esos moldes los rompéis, y os queda bastante bien. Bueno, vamos a separar claras de yema. Por un lado. Vamos a poner las claras. Aquí. Con cuidado siempre. De todas maneras, hay máquinas que son como separadores de claras. Siempre estáis... Bueno, estáis a tiempo, pero vamos, la verdad que para separar unas claras, yo siempre suelo usar esta forma. Aquí. Mientras separo claras, os sigo hablando del arándano. Mirad, el arándano, os decía la superfruta, tiene unos compuestos que se llaman antocianos, que son unos pigmentos, movimientos vegetales que le dan ese color característico, y los antocianos además son antioxidantes. Y al ser antioxidantes, pues ya sabéis que atacan a los radicales libres, que son un poco los malos de la película. Pero después también tiene otros antioxidantes, como son la vitamina C, y también, también, también tiene fibra, lo cual es muy bueno para regular el tránsito intestinal, y también tienen colágeno. O sea, al fin, os decía, muchísimas virtudes. Tenemos una cáscara ahí. En la mejor forma, metemos la propia cáscara y la sacamos. Si intentamos con la mano, nos cuesta la propia vida. Ahora, vamos a añadir lo que son las yemas, pero las yemas no hace falta batirlas mucho. Las claras sí. Las claras hay que montar el punto nieve. Las yemas le damos, mirad, así, las partimos un poquito con un tenedor. Se le da bien. Y un poquito que se rompan bien. Es importante, ya sabéis que las yemas tienen como una telilla, pues esa tela es la que tenemos que romper bien. Y con esto es suficiente. Añadimos, aprovechando bien, todo lo mejor posible, receta muy, pero que muy sencilla, de verdad. Además, a mí me encanta, a los que os guste, por ejemplo, la pizza, os va a gustar esta receta, porque tiene al fin y al cabo el queso y el tomate son la base de los ingredientes de la pizza. Pues bueno, eso lo tenemos ahí. Y ahora, a montar. Vamos a montar aquí. Ah, esto yo soy una máquina, ¿eh? ¡Oh! Hay que montarlo a punto de nieve. Se sabe cuándo está a punto de nieve porque le damos la vuelta al bol y no se tienen que caer las claras. Hay personas que le ponen un poquito de sal para que monte mejor. Yo nada, así, la vamos a poner así directamente porque ya le he puesto sal y pimienta a lo que es el tomate. Le damos aquí. Y fijaros, pues en la Segunda Guerra Mundial los pilotos de los aviones ingleses se dieron cuenta que consumían constantemente algunas partes, digamos, algunos de ellos, no todos, consumían mermelada de arándano. Y esos que consumían mermelada de arándano veían mejor por las noches. No sé si tendrá que ver, pero al final resultó que sí tenía que ver. Y eso fue uno de los principios por lo que se empezó a estudiar todas las propiedades del arándano. Que como decía al principio, cuando salía ahí por la puerta, sus propiedades aumentan, perdón, su consumo aumenta un 1% todos los años. Bueno, vamos a darle bien. Yo creo que aquí lo que me va a hacer falta es darle un poquito más rápido. ¿Queréis ver lo rápido que yo estoy montando clara? ¿Estáis dispuestos? Bueno, una, no vais a ver nadie más rápido que yo montando clara, ¿eh? Una, dos, y tres. Y ya está. ¿Qué? ¿Monto rápido o no monto rápido yo las claras? Mirad lo que os decía. Giramos y aguanta. Ahí está. No me fío, a volcarlo más, vaya a ser que liemos aquí un percance. Pues ya tenemos las claras montadas. ¡Uf! La verdad que esta velocidad, hombre, yo no... Esto es como los coches, puedo acelerar muchísimo durante un poquito, pero no puedo estar a ese ritmo todo el día. Bueno, vamos a mezclar. Vamos a coger, por ejemplo, yo creo que una espátula como esta, sí, esta me gusta. Primero, mezclamos bien. Hemos dejado así que se atempere un poco lo que era el rux con tomate y queso. Mezclamos bien las yemas, aquí. Y cuando están bien mezcladas las yemas, ¡up! Añadimos las claras y mezclamos suavemente, aquí. Hacemos así lo que se llama movimiento envolvente, de arriba a abajo. Y de abajo a arriba. Vamos metiendo por arriba y sacando por abajo. Aquí. Y vamos a conseguir como una especie de pastel. No os va a quedar una mezcla homogénea, ¿eh? Si lo movéis tanto para que os quede una mezcla homogénea, al final las claras se van a bajar y no va a quedar tan esponjoso. Entonces, movemos aquí bien. Aquí. y aquí. Y aquí. Mirad, prácticamente, cuando ya tenemos este color, que tenemos este puntito, tenemos nuestros pasteles hechos. Pues ahora, lo que viene, rellenamos molde. Ponemos aquí. Y vamos rellenando. Y mirad, no lo plasto con cuchara ni nada. Veréis ahora, el truquito que tenemos aquí es y golpeamos. Se abre la sesión. Aquí. Y este, por ejemplo, aquí. Y vamos a rellenar cuatro, uno por persona. La verdad es que estos pasteles cansan más de lo que parece. A veces los vemos y, qué chiquititos. De eso me como yo un manojo. Cuidado, ¿eh? Que esto cansa, que tiene rux. Es como si fuera la base de unas croquetas. Ahí. Esta aquí. Esta aquí. Y aprovechamos. ¡Oh! Que me voy a quedar yo corto, por Dios, casi. Justito. Pues mira, no me preocupa porque ahora vamos a hacer una cosa. Si me quedo corto, señores, si os pasa esto en casa, no podéis seguir la receta. Esto se ha acabado ya. No pasa absolutamente nada. Mirad. Venimos aquí, quitamos un poco de este primo que tiene mucho. A su primo hermano le da un poquito. Tú a tu primo hermano también le vas de otro poquito. Y así nos quedan todos un poquito más. Aquí. Hacemos así. Y ya nos quedan todos igualados. Amador, vámonos. Que esto requiere horno, baño María y aproximadamente unos 20 minutos. Dependiendo el horno, pero rondando los 20 minutos. Esperar a que esté bien hecha la corteza por arriba. El agua, que ya la tenemos caliente. Ahí. Ahí. Y ahí. Y como siempre decimos, te veo en un rato, pastelito de tomate y queso. Nosotros hacemos un repaso. Volvéis, que seguimos cocinando. Derretir tres cucharadas de mantequilla a fuego suave y agregar cuatro de harina, removiendo constantemente. Incorporar el tomate frito y el queso rallado. Salpimentar y cuando se haya derretido, retiramos del fuego y disponemos en un bol. Agregar las yemas batidas de los huevos por un lado y las claras montadas a punto de nieve por otro. Mezclar suavemente y depositar en moldes engrasados con mantequilla y harina. Hornear al baño María a 175 grados centígrados hasta que estén dorados y tengan cuerpo. En esta finca la variedad que se produce en la Estar que tiene unas características estupendas de producción y de sabor y unas propiedades organolécticas muy buenas para la salud. En principio la diferencia entre el arándano convencional y el arándano ecológico no es ninguna con respecto al sabor o la textura a la hora de comer. Sí un poco quizás el tamaño. Pero luego lo que sí encontramos de diferencia es los tratamientos que son nutrientes ecológicos. El arándano tiene muchas propiedades diuréticas y está recomendado para aquellas personas que tienen enfermedades de riñón. El arándano se está utilizando también para hacer bebidas alcohólicas y como colorante. Pues ya estamos aquí de vuelta y antes de nada recordaros el mail del programa. Precisamente a ese email se han dirigido nuestros amigos a los que le vamos a dar un buen saludo a Manuel Soto que nos pide que le mandemos un saludo muy fuerte a su madre María Vaquero Flores. Él vive en Madrid pero suele verlo por satélite. Su madre le encanta el programa y le dijo Manuel tienes que ver el programa y él por satélite nos ve todos los días. Y otro saludo a Javier Espina de Sierra Nevada y Javier nos hace una pregunta que hubo un día concretamente el 7 de abril que no llegó a tiempo de ver la receta y no se enteró bien pues por lo tanto no hay ningún problema tienes siempre la oportunidad de consultar el blog del programa que también va a aparecer aquí abajo y ahí tienes todas las recetas con el día de emisión. 7 de abril lo buscamos el 7 de abril se hicieron un guiso de papas con seta ahí tienes la receta descrita paso a paso y vamos a seguir con nuestro proceso lo primero que vamos a hacer es la salsa de arándano pero antes de hacer la salsa de arándano vamos al mercado supermercado gran almacén gran superficie y resulta que vemos los arándanos y decimos ¿estarán buenos o no estarán buenos? pues mirad tenemos que buscar los arándanos tienen que tener cuerpo tenemos que tocarlo o al menos verlo porque muchas veces están cubiertos y no pueden estar muy flojos así como soltando calditos eso señal de que están muy maduros ni tampoco muy verdes porque si están verdes no suelen madurar tal como los compramos suelen estar y les cuesta mucho madurar por lo tanto siempre que tengan cuerpo ya aprovecho lo tengo en la mano para adentro bueno vámonos vamos a poner dos cucharadas en un cazo dos cucharadas soperas de azúcar le va a aportar dulzor una generosa y dos vamos a esperar que se empiece a caramelizar y ahora en ese azúcar una vez que esté caramelizado vamos a añadir cuatro cucharadas de vinagre mirad vinagre vamos a coger este bol mismo vinagre podemos usar un vinagre de jerez un vinagre de montilla moriles un vinagre del condado de Huelva un vinagre de arroz un vinagre de manzana la verdad que ahí os lo dejo un poco a vuestra elección cuatro cucharadas una dos sí tener cuidado porque hay vinagres que son más fuertes que otros pero eso siempre lo arreglamos probando la receta una vez que esté la salsa hecha la probamos y vemos mirad ya se está caramelizando ¿lo veis? pues con mucho cuidado de no quemaros añadimos el vinagre lo dejamos siempre retiraros un poco porque si salta estoy detrás del humo siempre uy perdón me ha dado todo el vinagre y seguimos cocinando que chute de vinagre mirad vamos a poner unos cien gramos de arándanos y ahora lo volvemos a poner al fuego siempre tener mucho cuidado con el azúcar porque el azúcar es la máxima temperatura que podemos alcanzar con un ingrediente en cocina es el azúcar aquí unos cien gramos como eso aquí está y esto lo ponemos aquí ahí está eso al fuego y ahora le vamos a poner un caldo de ave un caldo de me saldrá en rique caldo de carne pero si lo veis está oscuro porque lo hemos tostado con hueso de todas maneras ya sabéis que venden algunas sustancias que sirven también para oscurecer los caldos bueno pues se la podéis poner pero lo mejor es si tenéis algún hueso que habéis comprado unas costillas por ejemplo o un lomo que trae sus costillas le entrecó con lo que es el chuletón le podéis quitar el hueso eso se tuesta al horno y una vez que está tostado hacemos el caldo de carne y se lo mezclamos y ahora lo vamos a tener al fuego aproximadamente unos 5 minutos a los 5 minutos le vamos a añadir brandy una copa de brandy y seguimos por otro lado el entrecó podemos hacer un entrecó a la plancha normal pero quizás si le damos un toque diferente pues nuestros comensales van a decir que categoría que categoría hay en esta casa bueno pues vamos a darle ese toque especial mirad lo primero que vamos a hacer a pesar de que yo soy el primer admirador y defensor de esta grasa porque a mi esa grasa me encanta sobre todo cuando es a la parrilla se la vamos a quitar cortamos aquí justo pegado la grasa y ya de momento hacemos el plato un poquito digamos más saludable no lo vamos a aprovechar la grasa y ahora le damos un corte por la mitad justo por la mitad hacer una unidad es un entrecote por persona son 280 gramos concretamente de carne y ahora cada entrecote le voy a liar un poco de jamón por aquí y otro poquito de jamón por aquí así por ejemplo aquí y para que no ahí bien y para que no se nos mueva pues que hacemos con un palo de pinchito clavamos por aquí y sacamos por el otro lado aquí con cuidadito ahí mirad para hacerlo en la sartén si no con este palo nos va a costar mucho yo le doy un corte aquí y ya se hace más manejable y hacemos el último jamón vamos aquí siempre cuando tengamos cosas al fuego como yo digo con el rabillo de los ali miramos de la y lo tenemos controlado si vemos está hirviendo mucho pues ya bajamos fuego un poquito aquí vamos a bajarle ahí perfecto y hacemos el último aquí ahí y que quede el jamón ahí bien cogido ahí cortado cortamos aquí esto ya sabéis para banderilla no vale para nada lo tiramos y vamos a poner una sartén para ir calentando y dominando nosotros siempre el calor vamos aquí al máximo la carne si os habéis dado cuenta no la he salpimentado no le he puesto nada de sal por dos razones primero porque el jamón se va a contraer y el jamón va a aportar sal y después porque la sal no va a secar la carne si le pongo la sal ya la sal va a ir absorbiendo los jugos y que va a pasar que nos vamos a encontrar la carne más seca de lo que debiera y ahora os decía los cinco minutos aproximadamente ya está hirviendo veis como va perdiendo se van abriendo va perdiendo el color no pasa nada porque después lo vamos a triturar añadimos brandy y los arándanos lo vamos a triturar la salsa vamos a colarla y una vez que esté colada la ponemos de nuevo al fuego y entonces ya justo justo antes de servir le añado arándanos y esos son los que nos vamos a encontrar en perfectas condiciones pero los añado fuera del fuego porque si no se nos despellejan es muy probable y queremos que el arándanos se conserve perfecto venga vamos a añadir la carne que vaya cogiendo temperatura y yo me voy a ir preparando para triturar vamos a ver con eso ahí ahí veis se sabe el aceite de oliva se vuelve más fluido se vuelve más líquido y no venimos aquí bueno bueno esto esto es si tienes invitado disfrutan y si no tienes invitado tienes que tener cuidado porque se apuntan te ven con esta banderita de carne rápidamente ¡tling dong! si quieres mira que venía que me he dejado las llaves bueno vamos allá ahí el jamón se va a ir contrayendo y vamos a hacer en dos tandas es lo que os decía de las brochetas si la hubiéramos puesto entera no nos cabría ahí tendríamos que ponerlo que lo vais a hacer en la barbacoa sin problema en la barbacoa sí que podéis ponerlo sobre la rejilla y no pasa nada y ahora vamos a triturar aquí y ya tenemos receta fácil y recordad que tenemos los pasteles en el horno que eso están ya ¡ay! de aquí huele de aquí huele el queso parmesano ese ¡uy! ¡qué rico! bueno trituramos flojitos hacemos un repaso y seguimos que falta lo mejor el emplatado y el papeo poner en un cazo dos cucharadas soperas de azúcar a calentar y cuando comienza a caramelizarse añadir cuatro cucharadas de vinagre los arándanos y el caldo de carne dejamos cocinar cinco minutos y vertemos la copa de brandy cuando haya reducido a la mitad triturar y colar la salsa cortarlos entrecots envolver cada porción con lonchas de jamón ibérico y fijar con ayuda de palos de brocheta dorar la carne al fuego con un poco de aceite una receta muy buena que se usa con los arándanos es la tarta de queso con arándanos y está muy rica os la recomiendo los arándanos tienen muchas propiedades sobre todo una muy buena para la visión y el tema ocular también contiene otra que es muy buena para regular el tema de la diabetes así Enrique recomiendale a la gente que coma muchos arándanos sobre todo de moguer que están muy buenos el arándano se utiliza para hacer salsas para pescado y para carne lo más conocido que se utiliza es la mermelada de arándanos amigo Enrique como se come mejor el arándano es fresco y con un poco de nata está estupendo fresco está buenísimo de hecho ya habéis visto que yo ya me he comido varios y mientras estaba el repaso secreto más me he comido todavía es que están buenísimos están en un punto dulce 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 y los arándanos hace años se traían de fuera pero afortunadamente en Andalucía tenemos este producto exquisito bueno con mucho cuidado vamos a llevarlo y no lo llevamos para allá ya tenemos nuestro pastel de tomate y queso lo vamos a poner en un plato con blonda pero pero si lo ponemos así ahora mismo ¿sabéis lo que pasa? que se moja la blonda entonces con mucho cuidado no quemar lo hacéis así y lo seco un poco antes para que no nos moje la blonda vamos que la moja un poco tampoco pasa nada aquí o acá pues si que quemas Amador cada vez que me quemo se ríe Amador es que es muy malo que por cierto el otro día recibimos un mail que decía que aunque no vea Amador que le da saludo y que sobre todo que muchas gracias por dejarme siempre el mechero que me hace falta pues nada pues ya se lo he dicho yo Amador ya se lo he dicho esto fuera lo vamos a poner por aquí un momentito que no nos quememos aquí lo vamos a poner aquí en la esquina y fijaros ya tenemos una parte de la receta que es la guarnición ya apartado un poco de la carne aquí tengo las dos últimas carnes que las vamos a emplatar esto fuera aquí ¿hais visto que forma diferente de presentar nada un entrecote de toda la vida con mucho cuidado de no quemar hacemos así tiramos 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 aquí salió uno es normal porque la carne al hacerse se contrae y entonces se cierra aquí todavía os recuerdo que no le hemos puesto sal ninguna se la vamos a poner ahora porque decíamos que la sal si no nos cierra lo que es la carne digamos que la hace que se quede más seca forma esa costra y no está bien la sal venga oye yo he puesto tres pues uno lo vamos a poner aquí ¿os parece? venga uno lo voy a poner aquí en el mismo plato vamos a poner uno y la salsa que es lo que nos queda mirad esta ya reducida la aparto del fuego con lo que os decía y fuera del fuego aquí es cuando le echo los arándanos y estos arándanos ya conservan su color conservan su forma y nos dan un toque muy diferente al plato vamos a terminarlo mirad voy a terminar mejor allí lo voy a salsear y así muevo menos el plato que si no los platos cuando se mueven con la salsa resulta que se nos puede un poco pues estropear o como diríamos cuando éramos chicos es barata se nos barata el plato esto aquí cazo que tenemos nuestra salsa ya y nuestro plato prácticamente terminado vamos allá mirad que brillo tiene la salsa esto gracias al caramelo que le hemos hecho con el azúcar vamos a poner aquí y ahí y a este también se lo voy a poner y ahora al final le pongo un poquito de sal por encima por encima que os decía tampoco tiene sal la salsa eso ahí y vámonos mirad yo para sal hoy voy a poner lo que es sal maldon que son cristales de sal pero que podéis poner sal cualquiera de casa aquí y otro poquito por aquí encima y lo único para terminar que a mí me gusta siempre ponerle ya sabéis un toque verde para crear un contraste de colores y ahí tenemos nuestro plato terminado hemos hecho unos entrecot con una salsa o lomo de buey con una salsa de arándanos y además le hemos hecho una guarnición diferente que ha sido un pastel de tomate y queso espero que os haya gustado receta sencillísima una carne tan tradicional como el entrecot le hemos dado un toque diferente para que nuestros invitados como mínimo nos saquen a hombros familia os veo el próximo día siempre siempre os recuerdo que de verdad vosotros sois las verdaderas estrellas y protagonistas de este programa os veo el próximo día que seáis muy felices cuanto más mejor